Muy buenos días chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy nos toca aritmética, pero como ya saben, hemos programado temas de RM para poder trabajar. Uy, ¿qué hice? Coloqué otra cosa. Vamos a colocar las diapositivas. Qué raro, no lo puedo ver. Qué raro, no se abre, ¿no? Denme un segundo mientras lo acomodo. No lo reconoce el zoom. Ahora sí creo. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Ya, ahí está. Entonces hoy día nos toca trabajar un tema de RM, que está dentro del razonamiento lógico que se llama relación de tiempo. Hoy día vamos a trabajar problemas de relación de tiempo. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a hacer? En los ejercicios de relación de tiempo, para resolver este tipo de problemas, existe un método práctico, ¿ya? Que consiste en reemplazar las palabras por un equivalente numérico. ¿A qué me refiero? Mira, como hoy día vamos a hablar de tiempo, digamos que esta es una recta o una línea del tiempo, ¿ya? Esta es una línea del tiempo. Entonces, fíjense que en el punto en donde está la palabra hoy, ¿ya? Que es el presente, está representado por el cero. Está representado por el cero. Entonces, a partir de hoy, chicos, ¿me escuchan? Se congeló la... Las cámaras se congelaron. Ya. ¿Me están escuchando, cierto? Ya, ya, ya. Sí, porque se congelan las cámaras por ratos. Ya, listo. Entonces, como les decía, estamos trabajando con una línea del tiempo, ¿ok? El hoy se representa con el número cero. Si habláramos de mañana, mañana, ¿cuántos días hay desde hoy hasta mañana? Hay un día. Por eso colocamos más uno. ¿Cuántos días hay de hoy hasta pasado mañana? Hay dos días. Entonces, colocamos más dos. Cada vez que te hablen de algo que sea del futuro, algo que te dé una idea del futuro, debes escribir su representación con un número, pero positivo. Positivo. Dependiendo de cuántos días, tú tienes que colocar que son tantos días positivos. En cambio, si te hablan en el pasado, si te hablan sobre ayer, ¿cuántos días de diferencia hay entre ayer y el hoy? Hay uno, ¿verdad? Un día. Pero como es en pasado, tienes que colocarlo con negativo. Recuerda, el pasado negativo. Si tú ves que acá dice anteayer, tienes que pensar en pasado. Pasado, ¿cuántos días hay? ¿O hubo desde anteayer hasta hoy? Hubo dos días. Entonces, sería menos dos. Cada vez que hablemos en pasado, algún término en pasado que haga referencia al pasado, se debe describir negativo. negativo. Entonces, cuidado, cuidado con los signos. Ahora, veamos un ejemplo. Fíjense aquí, dice, si hoy es jueves, ¿qué día es el ayer de pasado mañana, de mañana, de mañana, de anteayer? Este tipo de ejercicios al principio se ven un poco confusos, porque hay muchas palabras que a veces nos confunden. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Para evitar las confusiones, vamos a reemplazar las palabras que expresan el tiempo por números. Vamos a expresar las palabras que expresan el tiempo en símbolos. Vamos a expresarlo por números. Entonces, aquí lo que ya te está diciendo el ejercicio es que el día de hoy es jueves. Mira, el día de hoy es jueves. Ya te está diciendo el presente, fíjate ahí. Te está diciendo el presente. ¿Quieres saber qué día a partir de jueves, ya? ¿Qué día será el ayer, de pasado mañana, de mañana, de anteayer? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a reemplazar las palabras relacionadas al tiempo por un valor numérico. Fíjate, desde aquí, que dice el ayer, del pasado mañana, de mañana, de mañana, de anteayer, todo eso está aquí. ¿Ya? Todo eso es esto de acá. Entonces, mentalmente, tú vas a seleccionar esta oración. Entonces, este ayer, la palabra ayer, lo vas a reemplazar por su equivalente numérico. Ayer era menos uno, ¿verdad? En el pasado, un día atrás, menos uno. Pasado mañana, sería más dos. ¿Por qué? Porque son dentro de dos días en el futuro. Mañana, ¿cuántos días son? Uno. En el futuro, positivo, más uno. Mañana, otra vez, en el futuro, más uno. Anteayer, pasado, ¿cuántos días? Dos días, menos dos. Fíjate que yo acabo de reemplazar las palabras que expresan el tiempo por números. ¿Qué voy a hacer con esos números? A mí me piden hallar el ayer, mira, acá está, el ayer, de pasado mañana, de mañana, de mañana, de anteayer. ¿Entiendes? Lo que estoy haciendo es colocar, estoy colocando los números, reemplazando las palabras de la oración. ¿Ya? Estoy reemplazando las palabras de la oración. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a resolver. ¿Ok? ¿A qué será igual todo esto? Será igual a, si yo sumo, si yo sumo y resto, me tiene que salir un número. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de varias formas. ¿Cierto? Nosotros ya hemos aprendido esto. Si tú quieres, juntas todos los negativos. ¿Sí? Entonces sería, menos uno, menos dos. Menos uno, menos dos. Y de ahí los positivos. Más dos, más uno, más uno. ¿Cierto? Y cuando trabajas aquí, sería, menos tres, más cuatro. ¿Cierto? Y de ahí trabajas esto de aquí, y saldría más uno. Eso ya sabes cómo hacer. ¿Cierto? Entonces, un método práctico, chicos, un método práctico, es buscar aquellos números que son opuestos. Recuerdan que yo les expliqué, de que menos uno, más uno, era igual a cero. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Más uno, menos uno, igual cero. Menos uno, más uno, igual cero. Entonces, cantidades iguales, pero con signos opuestos, se pueden anular. Fíjate acá, acá tengo más dos. Y aquí tengo menos dos. Entonces, puedo anular más dos y menos dos. ¿Ya? ¿Qué número me quedó solito? El más uno. Entonces, ese más uno, lo coloco aquí abajo. El resultado sale más uno. Entonces, si yo utilizo el método de la cancelación, también puedo hacer este tipo de problemas. O si no, simplemente sumo y resto de la manera más cómoda posible para mí. ¿Ya? Todo depende de ustedes. Si quieren hacerlo paso a paso, háganlo paso a paso. Si pueden hacerlo eliminando términos opuestos, lo pueden hacer también. ¿Ok? Solo tengan cuidado al eliminar. Ahora, ese más uno, recuerda, en la línea del tiempo que hemos visto hace ratito, ¿qué representa? Más uno es un día en el futuro. ¿Qué significa eso? Será el día de mañana. 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 Muy bien. Entonces, fíjense arriba. ¿Qué dice? Si hoy es jueves, me preguntan, ¿qué día es mañana? Viernes. Viernes. Ese día es viernes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Nadie? Ok. Continúo. Siguiente ejercicio. Mira, dice, si hoy es martes, ¿qué día es el ayer, de mañana, de mañana, de ayer, de anteayer, de mañana? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero, es que ya te dicen, ¿cuál es el día de hoy? Te están diciendo que hoy es martes. ¿Ok? Luego dice, ¿qué día es el ayer, de mañana? Ah, aquí. Esto me están preguntando. El ayer, de mañana, de mañana, de ayer, de anteayer, de mañana. ¿Qué vas a hacer? Primero, nos piden, nos piden, a ver, lo voy a hacer con negro. ¿Ya? Lo voy a hacer con negro. Espérate, espérate. Nos piden, nos piden hallar, dice, halle usted, a qué es igual, a qué es igual, o qué día es, a eso se refiere, mira. Este qué día es, es el signo de la igualdad. ¿Ya? ¿Qué día es? Es esta igualdad que está aquí. ¿Listo? ¿Qué día es el ayer? El ayer es menos uno. ¿Ya? Luego, el mañana dice, el mañana es más uno. Más uno. Listo. Luego dice, mañana, más uno. Más uno. Listo, más uno. Luego dice, ayer, menos uno. Menos uno. Luego dice, anteayer, menos dos. Menos dos. Y por último dice, mañana, que es más, uno. Uno. Listo. Una vez que ya tienes todo esto, empiezas a trabajar. ¿Ok? Vamos a juntar todos los negativos. A ver, menos uno, menos uno. Menos uno, menos dos. Luego, junto los positivos. Más uno. Más uno. Y más uno. Uno. ¿Ya? Luego, ¿qué más voy a hacer? Voy a juntar todos los negativos en un solo número. Menos uno, menos uno, menos dos, sería menos cuatro. Más uno, más uno, más uno, sería más tres. Ahora, recuerdan cómo se hace esto, ¿verdad? Signo de la cantidad mayor, menos. Resto, cuatro menos tres, uno. ¿Qué significaba el menos uno en la línea del tiempo? Significaba, ayer. Ayer. ¿Cierto? Entonces, si hoy es martes, si hoy es martes, ¿qué día fue ayer? Ese día fue... Lunes. 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 Y de esa manera, se realiza ese ejercicio. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Ya. Otro ejercicio. A ver, resuélvanlo ustedes. Y me dicen qué día les salió. A ver, resuélvanlo. Gracias. 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 A ver, no veo que se muevan esas manos. Hay algunos que están mirando nada más, ¿ah? Profesor, viernes. ¿Viernes? A ver. Dice Michael que sale viernes. Ok. Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién más tiene respuestas? Profesor, sale viernes. Profesor, una pregunta. Dime. Los últimos números que sale, ¿cómo se llama? ¿Eso se restan o se suman? Eso depende. Si es en el pasado, se restan. Si es en el futuro, se suman. Depende de cómo se... Profesor, sale viernes. Mateo también dice viernes. ¿Alguien más con una respuesta diferente? ¿Alguien más profesor? Profesor, sale viernes. Vale ya también. Entonces, explico, ¿ya? Explico para los que no lograron hallar respuesta. A ver, dice, si hoy es lunes, ¿qué día es el pasado mañana? De mañana, de ayer, de pasado mañana, de ayer de mañana. Entonces, nos piden, nos piden, ¿a qué será igual? El pasado mañana. Pasado mañana sería más dos. ¿Ok? Pasado mañana más dos. Mañana más uno. Ayer menos uno. Pasado mañana más dos. Ayer menos uno. Mañana más uno. Entonces, si yo trabajo esto, tendría más uno, más uno, más dos, más uno. más dos, más uno, más dos, más uno. Y de ahí negativos tendría menos uno, menos uno. Entonces, cuatro, cinco, seis, más seis, menos dos. ¿Cierto? Y esto sería igual a más cuatro. Entonces, si hoy es lunes, si hoy es lunes, en cuatro días será viernes. Viernes. Muy bien. A todos los que respondieron viernes. Esa es la respuesta. Entonces, vamos entendiendo de a pocos. Vamos entendiendo de a pocos. Muy bien, muy bien. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Ahora sí. No sé qué pasa con Luciana que ha salido, quiere volver a ingresar a la clase y no puede. Problemas de internet, no sé qué está pasando. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, de los demás? ¿Algo que quieran preguntar? Aquí la falla es, sobre todo, cuando no sumamos bien. Si no hacemos la suma correctamente o la resta correctamente, eso nos va a causar el problema. Mientras que ustedes sumen correctamente, no va a haber ningún problema. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Miren este ejercicio, este ejercicio es diferente. Este ejercicio es diferente. ¿Ya? Muy diferente al anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, si el mañana de mañana de pasado mañana del ayer de anteayer de mañana de hace cinco días fue sábado, parece un trabalenguas, ¿no? ¿Qué día será pasado mañana? Acá hay dos cosas, chicos. La primera parte que es desde aquí hasta aquí, la primera parte nos da un dato que todo eso fue sábado, dice. Todo esto de aquí fue sábado. Entonces, de ahí vamos a hallar la fecha del presente. ¿Ok? De ahí vamos a hallar el presente. Entonces, primero busco, busco el presente. ¿Cómo hallo el presente? Interpreto. Mañana más uno. Ya, observen, observen. Mañana más uno. Pasado mañana más dos. Ayer menos uno. Anteayer menos dos. Mañana más uno. Aquí, mira, cuando te dicen hace cinco días, ¿en qué piensas? ¿En pasado o en futuro? Cuando te dicen hace cinco días, ¿en qué piensas? Pasado, no. Pasado, no. Pasado, pasado. ¿Y qué signo es cuando es pasado? Menos cinco. Menos. Menos cinco. Menos cinco. Muy bien, muy bien. Entonces, tienen que colocar menos, no se confundan en eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice que ha sido todos estos días? Ha sido un sábado, entonces, esto es igual a sábado, mira. Sábado. Todo eso es igual a sábado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar y a restar todo eso. A ver, sumamos los positivos. Más uno, más uno, más dos, más... Y luego, los negativos. Menos uno, menos dos, menos cinco. Todo eso es igual a sábado. ¿Ok? Todo eso es igual a sábado. Ahora, suma esto, sale cinco. ¿Ya? Más cinco. Y si yo junto todo esto, sale menos ocho. Entonces, eso es igual a sábado. ¿Ok? Todo eso es igual a sábado. Aún no sabemos el día presente, todavía lo vamos a hallar. Ahora, más cinco menos ocho, ¿a cuánto es igual? Signo de la cantidad mayor, menos. Ocho menos cinco, tres. Entonces, dice, menos tres igual a sábado. ¿Qué significa eso, profesor? Que hace tres días fue un sábado. Hoy, ¿qué día será? Lo que puedas hacer tú para hallar el día del presente es pasar ese menos tres al otro lado. ¿Te acuerdas que en las ecuaciones pasamos los signos cambiados? Entonces, colocarías acá, sábado más tres. ¿Ok? No te confundas, ¿ah? El menos tres pasa al otro lado a sumar. Entonces, se convertiría en más tres. ¿Para qué? Para que sábado más tres sea qué día. Domingo, lunes. Martes, martes, martes. Ahí está, martes. Entonces, el martes es el hoy. ¿Ya? Martes es hoy. Martes es el presente. ¿Ok? ¿Te acuerdas que una vez que tienes el presente puedes hallar la pregunta? ¿Qué día será pasado mañana? Entonces, si hoy hoy es martes. Pasado mañana sería jueves. Muy bien. Pasado mañana es jueves. Será jueves. O es jueves, ¿no? Será jueves. Listo. ¿Se entendió, chicos? Uy, me pasé al otro. ¿Se entendió, ¿verdad? No, sí se entendió. Ya, listo, listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio. A ver, este ejercicio de aquí, ¿quieren resolverlo ustedes? ¿A cuánto tiempo? Sí. Diez minutos. Ya, a ver, resuélvanlo. Les doy tres minutos. Creo que en tres minutos lo pueden resolver. A ver, resuélvanlo. Sí. Tres minutitos. Y de ahí explico los dos últimos que quedan. ¿Ok? O sea, este y el otro. Tres minutitos. Repito para los que no estuvieron o no escucharon. La otra semana reviso cuadernos, ¿ah? La otra semana reviso cuadernos. Igual que el año pasado a través de videos cortos. Un minuto máximo porque no hemos avanzado mucho. Entonces, en un minuto, a lo mucho un minuto, deben mostrarme su cuaderno. Al principio dicen, soy, por ejemplo, este, no sé, yo he interpretado el castillo, ¿ya? Estoy en quinto grado de primaria. Este es mi cuaderno de álgebra y lo van pasando. ¿Ya? Tema uno, tal, tema dos, tal, tema tres. Hemos hecho, ¿cuántas clases? Hemos hecho siete clases, creo, de semanas. Claro, de ocho semanas hasta ahorita de lo que estamos trabajando, hemos hecho siete. Pues la primera semana fue el examen de entrada. Entonces, más o menos unas siete clases tienen que estar ahí. ¿Ya? Unas siete clases tienen que estar ahí en su cuaderno, lo que hemos trabajado en aritmética. En álgebra igual y de geometría creo que solamente serían seis clases porque hubo un feriado que cayó jueves. Entonces, ese día no hicimos geometría. ¿Ya? Pero por el resto, sí, tienen que estar ahí todas sus demás clases. ¿Ya? 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 profesor profesor viernes ya a ver Estefan dice martes profesor viernes un ratito Estefan dice martes a ver Mateo y Michael profesor viernes viernes dice Michael viernes Mateo 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 jueves profesor dime jueves sale a que mi jueves profesor sale jueves quien mas valeria profesor valeria no escucho no escucho yaret ah ya valeria yaret valeria yaret yaret dicen también jueves también jueves ya listo explico explico que se me va el tiempo ya explico a ver observen dice si ayer o sea primero busco el presente ¿cierto? busco el presente o sea el hoy entonces ayer de pasado mañana de ayer de anteayer de mañana de hace tres días fue domingo ¿ok? entonces si yo junto más dos más uno menos uno menos uno menos dos menos tres es igual a domingo entonces si junto aquí sería más tres menos siete ¿cierto? domingo entonces esto sería menos cuatro igual domingo domingo ahora ese menos cuatro pasa al otro lado a sumar ¿verdad? pasa a sumar muy bien pasa a sumar más cuatro entonces hoy sería lunes, martes, miércoles jueves 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 es hoy hoy es el presente ahora si me piden hallar el mañana dice ¿a qué será igual el mañana más uno de anteayer menos dos de ayer dice ¿no? menos uno entonces ¿qué voy a hacer con eso? voy a trabajar y me sale un más uno menos tres ¿cierto? y eso ¿a qué es igual? a menos dos entonces me dice el anteayer dice anteayer recuerden menos dos es anteayer ¿cierto? entonces si hoy es jueves anteayer fue martes muy bien Estefan Estefan dijo martes Michael dijo viernes y los demás dijeron jueves entonces el que terminó el ejercicio realmente fue Estefan porque la mayoría se quedó aquí ahí se quedaron la mayoría ¿cierto? se olvidaron de que hay una pregunta dice ¿qué día será el mañana de anteayer de ayer? entonces no se emocionen chicos no se emocionen tienen que ver todo completo ya todo completo un ejercicio más lo explico yo porque ya nos vamos ya este es el último entonces dice anteayer de mañana de hace dos días fue miércoles ¿qué día será el mañana del pasado mañana de ayer de anteayer? lo que haces es buscar el presente primero busco el presente entonces anteayer es menos dos mañana es más uno de hace dos días dice fue miércoles listo entonces menos dos menos dos sería más uno igual miércoles menos dos menos dos menos cuatro más uno igual miércoles listo menos cuatro más uno menos tres miércoles y el menos tres pasa a sumar ¿verdad? miércoles ¿no se sumaría cuatro más uno? signos leyes de signos ¿te acuerdas que les expliqué esto? ah ya profesor ya entonces signos del mayor menos cuatro menos uno tres ya tienen que repasar chicos repasen la parte de adición y sustracción de enteros entonces ¿qué me piden? ¿qué me piden? me piden ¿qué día será el mañana más uno? ah todavía no termino ¿cierto? miércoles más tres ¿qué es? jueves viernes sábado 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 ¿qué es esto? el hoy el presente muy bien presente ah se me acaba el tiempo ya entonces al final dice ¿qué día será mañana de pasado mañana de ayer de anteayer saldría más tres menos tres ¿verdad? ¿y qué es más tres menos tres? cero ¿qué significaba el cero? hoy ¿verdad? entonces nos preguntan ¿qué día será hoy? hoy es sábado y esa es la respuesta ¿entienden? si le sale cero se refiere a que es hoy es el presente y si ya encontraste el presente el presente es hoy hoy sábado ¿se entendió verdad? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta antes de que nos vayamos? me siento ¿alguna pregunta? ¡chao! listo muy bien chicos ahí está su tarea son tres ejercicios nos estamos viendo el día de mañana no se olviden ya no se olviden nos vemos nos vemos ya chiquita cuídense nos vemos ya profesor ya profesor ya